Un poco más de 45 días, toda Tijuana se tiene que enterar que hay un objetivo común, que tenemos esperanza, que existe un proyecto que va a llegar a barrer el Palacio Municipal de las Anguijuelas, que han estado chupándole la sangre a nuestra ciudad. Que lo vamos a hacer sin miedo y sin que nos tiemble la mano, necesitamos limpiar la casa para que funcione y con la frente en alto les digo, yo no traigo compromisos con nadie ni pactos en lo oscurito que me impidan ir a acabar con estos delincuentes. Para mí, la seguridad sí es tema, pero también es tema que por fin tengamos un buen gobierno. Necesitamos salir este próximo 2 de junio a votar para poder sacar a todos estos del gobierno, echar del gobierno a los mugrosos y echar a los mugrosos de la calle. Debemos recuperar nuestra ciudad. Ya no hay que permitir que otros decidan por nosotros. Hay que hacer las cosas nosotros mismos. Si queremos cambiar y hacer cambios permanentes en nuestra ciudad, debemos de salir de la casa, debemos de participar y debemos de subirnos al terreno de los que se han adueñado los políticos. Vamos a combatir en su terreno, hay que subirse al rin con ellos y demostrarles que no necesitamos personajes reciclados cada tres años. De los tres millones casi que conforman los tijuaneses, no es posible que cada tres años estemos votando por los mismos. Seguramente que de esos tres millones hay uno que puede ser un candidato honesto, un candidato capaz para dirigir los destinos de esta ciudad. Hay ocho candidatos, ocho personas de esos dos millones que pueden representarnos en el Congreso y no vender nuestra agua ni vender nuestro patrimonio. Todos dicen o me critican que tal vez por estar con silla de ruedas o con poca movilidad me va a ser difícil recuperar nuestra ciudad. Yo les digo una cosa, para gobernar la ciudad se ocupa mente, se ocupa cerebro y se ocupa corazón. Y yo, mente y mi corazón los tengo intactos. Además, ya nos dimos cuenta que las patas no sirven para gobernar.